Si hay algo que extrañé, pero de verdad lo digo honestamente, sinceramente es el pase Pero bueno, recíproco, bienvenido de vuelta, ¿cómo estamos? Bien, bien, hermoso, hermoso Qué bien se te ve, querido, fantástico Está rozagante Un poquito colorado Pero la pasé hermoso Qué lindo Le contaba a Babi, ah, traje chocolates, ahora te voy a dar Qué linda experiencia, al margen de la situación y demás, qué linda experiencia, ¿no es cierto? Divino, ir con la familia, hoy hablábamos con el pollo viñuelo que decía eso Él fue a laburar con los mellizos que tienen 10 años Ir con tus hijos, yo tengo uno de 6 y uno de 3, con mi señora, es otra cosa Por supuesto Y la verdad que fue hermoso Ver la cara de mi hijo más grande cuando Divo atajó los dos penales contra Holanda No, 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 una cosa maravillosa, me emociono, es hermoso Contá la anécdota de Nostradamus del chiquito Sí, iba ganando Ah, esa facultad para... Que pasa que después con Croacia se anuló, por suerte Iba ganando 2 a 0 Argentina contra Holanda Y mi hijo, ahí, me dice Papá, esto va a penales Mira, va, amigo Yo le digo, mi amor, decilo bajito Papá ¿Es que estaban al lado de unos holandeses? Claro, estaban al lado de unos holandeses Había un economista muy conocido, arriba nuestro No daba, ¿no? Le digo, decilo bajito Papá, olvídate, vamos a penales Mira qué seguridad, eres 2 a 0 Y a mí me pone contento, papá Me dice Ah, mirá Le digo, no, no digas eso Si vamos a penales, está todo mal Claro, claro Vos confía en el dibu, papá Mirá, mirá Encima con el arquero de yo, yo tenía miedo Confía en el dibu, papá Mirá, mirá Dos a uno, pum ¿Qué te dije, papá? Seis años tiene el pibe Seis años Romeo Romeo Una tranquilidad ¿Qué te dije, papá? Yo lo agarré, le digo Pero y después en los penales, ¿qué pasa? Ya lo empecé a usar, ¿viste? Eh, 2 a 2 El gol ese tonto Esa falta Y él estaba totalmente tranquilo Estábamos todos, ¿viste? Con la cabeza mal, mal, triste Y él me dice Tranquilo que el dibu ataja Mirá El dibu ataja, me dice Grande, Romeo Y así fue Dicho y hecho Impresionante A mí la verdad hoy en día Me da una tranquilidad Que el dibu está bien en el arco Te da mucha tranquilidad Mirá qué increíble Esas premoniciones, ¿no es cierto? Está hermoso Realmente Tremenda camiseta, ¿eh? Linda Muy bien Espectacular, muy bien Gracias a la gente Muy linda Son tus amigos ¿Mis amigos? Sí, ahora vamos a buscarlo Valentina Sí, Valentinos Valentina, ¿no? Valentina Muy linda remédia Valentina Son los amigos que nos mandaban siempre Las camisetas Mira, sí Anda pasa a vos La fija de Messi Sí, sí Muy bien Ahora vamos a buscar Valentinas Ahí está Valentinas Acá está esto Sí, qué bueno Eso, eso Capo Bueno, sin duda que El Mundial siempre es una experiencia fantástica Bueno, vos tenés la tradición de lo que vivió tu papá ¿No es cierto? Claro, claro Realmente Y obviamente Después está La suerte y la fortuna De cómo le vaya al equipo De cada uno De cada uno de los países Por supuesto, si a Argentina no le va bien No la pasás tan bien como si En la medida que vas pasando Te vas entusiasmando Sí, claro El clima que se generó ahí Totalmente Era muy lindo Muy lindo Además con una cosa muy particular Ya al margen del resultado del domingo Y todos queremos ganar a Argentina Sí, claro Yo tengo mucha fe Pero lo que ha generado Este grupo de la selección Es una cosa muy interesante Y muy particular Cuando vos los escuchás además Porque ha habido un cambio Acá lo hablamos El recuerdo que muchos tuvimos De las selecciones argentinas Era que era una selección Alejada de la gente Sí, sí, sí ¿No es cierto? Y desunida grupalmente Totalmente Entonces ahora vos te encontrás Con una selección Digamos Con un grupo Los jugadores hablan Había un tiempo En que era imposible Que vos hablara No solamente con Messi Con Pepe Con Rodrigo Con Julián Hoy yo los veo A los periodistas que hablan Todos con tranquilidad Con serenidad Digamos, por supuesto En la victoria Todo se facilita Pero antes ni siquiera en eso ¿Sabes lo que pasa? Me decía una persona En el AFA Con el cual me lo crucé Que Messi está empoderado Sí, claro Hay un factor psicológico Messi no hay duda Que es el mejor del mundo Por talento Lo que pasa que a veces Se apaga A veces Se lo nota disfrutando Como nunca Cambió, digamos Hay un equipo Hay un equipo detrás de Messi Igual Ahora un equipo Y hay un equipo Que pone la cara por él Pone la cara Cuando ya está De Paul siempre atrás Julián Alvarez Ayer fue brillante ¿Sabes que De Paul Es la clave de todo? Sí, sí De Paul es el guardián De Messi De Paul lo cuida Hay muy buenos memes Que salieron hoy Que están todo el tiempo Atrás de Messi Hay un meme De un juego Con la musiquita Yo soy tu amigo fiel Entonces lo chocan a Messi Y va de Paul Y le pega Al que le pega Chocan a Messi Es un equipo con Messi Y antes era un equipo Digamos Dependiente Jugaba para Messi Digamos Para Messi Y por supuesto Eso cambia Y cuando Messi jugaba mal El equipo se ponía nervioso Totalmente Ayer lo hablábamos Con Ignacio Porque es interesante Porque obviamente Los momentos Son los momentos Porque vos tenés que recordar La historia Muy bien Que Messi Es el mejor jugador Yo siempre discuto Esto de la historia Y hoy lo dijo Capa Porque vos no sabés Yo no lo vi jugar A Di Stefano No Mi viejo decía Que Macaya decía Que había sido El mejor que Maradona Mira Macaya Macaya dice eso Pero es un número uno Macaya No vale la pena discutirlo ¿No es cierto? No importa Pero digamos Hoy hay un Messi Diferente Hubo un Messi Que era el número uno Indiscutible Pero al cual le faltaba Esta personalidad Hasta cuando vos lo escuchaste Hoy lo tiene Y esto se ve reflejado Tremendo Tremendo Está cómodo Está liberado Está tranquilo Está divertido Agüero Que no está Que no está en el equipo Es fundamental Me contás Juan Cruz Que está ahí Con Juan Agüero Juan Cruz Ávila Que está ahí con ESPN Que ese chico Es fenomenal Yo no lo conozco Yo tampoco Pero que tiene un sentido común Extraordinario Y que es muy inteligente Desde lo psicológico Que el pibe va Y si te ve nervioso Te alivia Te pone bien Vos viste la cara de Messi Cuando lo vio Entrar a la zona mixta Agüero Por darle MVP Le cambió la cara Le cambió la cara Le regaló el pantaloncito Johnny Al hijo de Agüero Al hijo de Agüero Benjamín Sí, claro Es una gran vivienda Porque Y fíjate vos Que además En las declaraciones De Messi De todo el tiempo Está el grupo Sí, claro Este es el grupo Por el parate del grupo Por el parate del grupo Que es la realidad Entonces efectivamente Cuando vos tenés eso Estás arriba Después En partido Pero En el largo En la tendencia Digamos El éxito te acompaña A mí lo que me pasó Después la semifinal Una cortita, rápido Déjenme mandar un beso A toda la gente de YouTube Que nos pide Que la saludemos Vamos a estar escuchando Vamos a YouTube Súmense a YouTube Buscan en YouTube Radio Río de Agüero En vivo Tarico está con gripe Medio complicado Por eso no está Todo el mundo dice ¿Dónde está Tarico? ¿Qué pasa? Está siguiendo las indicaciones De la medida Pero ya está perfecta En aislamiento Le preguntando Lo que ven acá es café Que lo volqué todo No importa Cuando lo vi a Nelson Me puse nervioso Y volqué todo el problema Entraste en pánico Y volqué todo Perdona Chito No, no A mí lo que me pasó Veía los partidos Pensando en lo que venía Esta vez Esta semifinal A diferencia Otra vez Obviamente Uno quiere que sea Campeón del mundo Argentina Pero yo hoy siento Que pase lo que pase Este equipo Deja una huella Que tal vez No dejó huella El de 2014 Y era un buen equipo Por lo que transmite El sentido de pertenencia Del grupo Que es distinto A lo que pasaba En ese momento A mi humilde modo Coincido Y eso que teníamos A Sabela Que era un diferente Total Un gen Pero es muy importante Esto que dice Ignacio Porque aquel equipo Del 2014 A mi me tocó Cuando fui a ver la final Transmitía angustia ¿Si? Transmitimos Estamos Eh, Higuaín Llegamos ahí No, al margen De la margen No, no, no Transmitía Caras de preocupación De preocupación Messi Era un equipo Y además Me acuerdo que ese día Cuando quisimos hacer Alguna cosa Argentina había salido Según Tampoco era una catástrofe Imposible No, era terrible Yo me acuerdo Cuando fueron a Casa Rosada Con Cristina Las caras De Tujes Cristina les quería sacar Una sonrisa A Messi A la B Si Ay vos que sos el lindo Al grupo Y no lo lograba No lo lograba Este equipo Transmite grupo Transmite grupo Y el trabajo De Scaloni ¿Qué tema Ahora que hiciste eso El intento uso político Bueno Tremendo Ya ayer había un montón De tuits de políticos Que es increíble Que se quedan subiendo Todos los mundiales Pasa eso Bueno Pase lo que pase Con Argentina Es increíble La nueva al kirchnerismo Es que el anti kirchnerismo Odia a Messi Y quiere que la Argentina pierda Sí, sí, sí Lo sacaron Que los gorilas son anti-Messi Yo veía ayer Y anti-selección Una cosa ridícula Alta boludez Bueno, se quieren apropiar De la selección Sí, sí, sí Es una cosa tan absurda Seguí pensando Se agarraron con un editor de Clarina Además que lo mataban Al pedo Con Nachito Con Miri Y también a Cristian Grosso Uno es idiota Uno puede disentir Tal vez con lo que escribió Cristian Por supuesto Pero de ahí a decir Que es una antipatria O un qué sé yo Pero no se puede creer Además de escuchar Las cosas que se escuchan Qué locura Por eso digo Esto Tristemente Sí No va a servir Ni un minuto Digamos Porque ayer en la plaza En el obelisco Había kirchneristas Antikirchneristas Pero claro Pero claro El gobierno Lo estropea Todo lo que toca Y su círculo Todo lo que toca Lo destruye Ahora No era que había un boicot Tenés los de Cherquiteal Lo pusimos a decir No era un boicot De la FIFA Macri Magneto Rendo Ercolini Cayals Y no sé quién Y Casei Y Casei Otro ejemplo De que todo lo que toca Al kirchnerismo Lo rompe Incluso leyenda del periodismo Ernesto Yo conocí Yo conocí a otra persona Cherquiz Un hombre además Crítico de grondona Con una valentía Porque había que ser crítico De grondona Antes Yo lo escucho Ahora digo Pero el kirchnerismo Transforma las mentes De las personas Primero era crítico Después fue vocero Sí, sí Después fue vocero A la imagen de eso Johannesburg Ahí claro Ya ahí Era raro Pero lo queremos Ahora La pavada que dijo Escuchá Mirá Mirá La lógica es que Argentina Tiene un alto nivel Competitivo Pero tenemos Tres factores Competitivos Y sé El único miembro Argentino Que tiene la FIFA De gran empatía Con el poder Es alguien que no quiere Que a Argentina Le vaya bien En el mundial Se llama Mauricio Macri Exacto Exactamente Tremendo Pavada fuerte Total Que disparate Realmente Tengo que Francia Lo tiene en contra No, está jugando Muy bien Marruecos Marruecos, perdón Lo tiene en contra Pero vos escuchás Estos disparates Vos decís Pero Si vos no lo escuchás Vos decís Pero lo que genera La Argentina Nunca creí Llegar a escuchar De alguien como Ernesto Que es un periodista Gran periodista Fue jefe De laboral deportiva Acá en esta casa Fue jefe Del rotativo Es un tipo que sabe Digamos No es un tonto Que lo haga No va a saber Así que bueno Cuando entras a ciertos lugares Tal vez Por eso digo Te confundís Se te nubla la mirada ¿Qué es lo que pasa? Un momento de alegría Va a permitir La unidad real De lo que Ya No, pero ahora Si no rompes la grieta Con el campeonato mundial No digo nada No toco madera Pero si no la rompes Con eso No la rompemos nada Bueno, ayer intentaron Con el tema de los festejos Acusaban a Larreta De reprimir De vallar el obelisco El obelisco estaba lleno Y lo acusaban De represión De quitarle la alegría A los argentinos A Larreta Que rompieron todo En una parte Tiraron piedras Es que vos sabés Que siempre va a haber Cien pungas O cien personas Y de boludo haciendo lío Exactamente Lo que pasa es que Lo tenés que agarrar No lo podés dejar En nombre del festejo Debe ser Desesperado Ustedes piensen Que este fue O debe haber sido El gobierno Que más guita Volcó en la historia En la gente Para tratar de Domesticar fidelidades A través de planes sociales Me gusta domesticar fidelidades En serio Que obviamente Hay mucha gente Necesita en el camino Pero Hoy me contaba Un empresario Que les cuesta Conseguir mano de obra En Mendoza Porque quieren Trabajar en negro No pueden contratar Gente en blanco Porque no quieren Laburar en blanco Porque pierden el plan social Yo te laburo Pero te laburo en negro Si vos laburás en negro No podés calificar Por un montón de temas Vinculados al Estado Esto es un lío Por ejemplo Pueden pedir crédito A las empresas Por ejemplo Lo cual es un lío Antieconómico Es un lío antieconómico Derivado de los planes sociales Totalmente Y así todo Me imagino que la gente Del gobierno El peronismo Ver la plaza Llena de gente Legítimamente Sin micro Sin aparato Debe ser muy doloroso Le debe hacer ruido Mirá con toda la que pongo Y la gente va por Messi Se deben querer morir Lo cual es hermoso Lo hablamos ayer en la tele ¿Quién te da más felicidad? ¿Messi o el gobierno? No, no te quedas Bueno, listo Ya está No hay más discusión Messi y esta selección Te da felicidad Corta, efímera Dura un poquito Es hermosa Y el gobierno Decime una buena En estos tres años Una Una cosa que haya hecho bien Por eso hay tanta necesidad De salir a festejar Claro Pero allá hay mucha gente Yo no recuerdo el obelisco Tan lleno en mucho tiempo Mucha gente Y el domingo Sí No estaba lleno Del 2014 Y además también Una necesidad Como de volver a ganar la calle Por algo que no sea político ¿No? Eso fue La gente salió de inmediato A festejar Con bandera Abuela Y además La calle de todo Fíjate Lo que vamos a tener El lunes 19 Si no cambia Claro Yo no sé Cuando llega la selección Si llega el 19 O el 20 Y no sé El lunes Tenemos el acto De apoyo De Cristina Va a ser un éxito Nelson Ay Dios ¿Vos decís? Una calle dividida Una movilización De aparatos Y demás Que es una cosa impresionante ¿Esto lo escuchaste Nelson? ¿La abuela? ¿Lo escuchaste? Sí Subí, subí a abuela Es espectacular Es una señora Que es una abuela De Linierso De Villaluro Que no la dejaron dormir Es cabala Se transformó En una cabala del barrio Me vuelvo loco A mí se me pegó Además Todo el tiempo Abuela Es hermoso Hay un reel muy bueno Que muestra Cómo fueron aumentando Los festejos con la abuela El primero Había cuatro barrabrabas Y ayer era una locura En Google Maps Está fijado como El lugar de culto Sí Se aparece Casa abuela La lara Casa abuela La lara Lugar de culto Sí, sí Muy bien Son cosas lindas Que vos decís Bueno, qué bueno Que ocurran Que dura un día Dos días Además los jugadores Estos jugadores Son jugadores Que no viven en la Argentina Así que se van volando ¿No es cierto? Totalmente Y vos decís Pero qué barbaridad Tenemos un gobierno Que se encarga De generar esto Porque seguramente Con un clima de esto No te extrañe Que va a aparecer Algún cartel De la Cámpora De la Argentina Más si sos nuestro No tengas dudas Pero siempre Pero la verdad Va a quedar desubicadísimo Porque está clarísimo Que esta victoria Estas victorias Que vienen haciendo No tienen nada que ver Con lo político Pero lo están diciendo Todo el tiempo Que Messi es el pueblo Y Clarín la nación Y Río ¿Querés una de Messi Del gobierno? Los respiradores Que quiso donar Messi Sí Ah, los respiradores En pandemia Nunca llegaron Eso todo del gobierno ¿Por qué quedaron trabados En la aduana? En la aduana No, no, pero además Eso todo del gobierno Tenés lo de Delía Lo que pusimos en el editorial Diego Porque es un poco Lo que decía Lara Cuando está para cualquiera Francia y Marruecos Sí, sí, sí Gran momento de Marruecos Escuchá Delía Mirá Estaba el pueblo en la calle Desbordado de alegría Bueno, ahí La gorilada Más temprano Que tarde Salió a hacerle las suyas La nación A tratar de vulgar A Messi Eh O Adrien Larrueta Larrueta Salió a pegarle A aquellos que Fueron a festejar A los obeliscos El gorila No puede permitir Que No está bien Que a la Argentina Le va a dar bien No, no está bien Esta gente No, no Eh Y ahí están Ayer perdió Leuco Ayer Leuco Perdió Viale Ayer perdió Feynman Perdiste Johnny Ayer Perdió Majul Majul Perdieron ellos Majul no Perdió Majul Terri Perdí yo Perdió Alfredo Pero ahora Una derrota es terrible La cosa es esto ¿Cómo enfrentas esto? Estoy triste Porque la Argentina Andá en la final ¿Cómo enfrentas esto? Me gusta el pianeta Nah, desde el disparate Desde el absurdo Desde el absurdo De gente que tiene Un pobre hombre Que tiene alguna Influencia mínima ¿Cómo? Es chiquitito Es triste Pero tal vez Representa El pensamiento El pensamiento De un sector radicalizado Esto de Ernesto Estaba Macri Ahí Debe estar contento De Elía Que condenaron a muerte A un jugador iraní Sí, sí, iraní Efectivamente El que simpatiza El que simpatiza con el régimen iraní Una cosa tremenda Viste que condenaron a muerte A Nasir A Nasir A Sadani A Sadani Sí, sí Porque nada Protestó en favor De las mujeres En su país Y lo acusaron De un delito Que se llama Mojarebé Que significa Enemistad con Dios Tremendo Así que lo van a mandar A la horca Sí, sí, sí Tremendo Ejecución en la horca A este jugador de Irán Y bueno De Elía debe estar contento Sí, por supuesto Por eso digo Cuando vos ves las cosas De la Argentina Vos decís Te da pena Porque realmente Es así Además Imaginate La imagen Del potencial del domingo Porque obviamente En la entrega de premios Va a estar Macri Uh, claro Como presidente Va a levantar la copa Va a estar ahí En el estrado Donde va a dar Va a estar Se puede llegar a tratar Si la gana Argentina Si la gana No, no Cualquiera de los dos Va a estar Porque él tendría Creo Le correspondería Como autoridad de FIFA Qué foto innecesaria Si la gana El que gane El que gane Totalmente Totalmente Pero bueno También Es una posibilidad No sé si después dice No, yo no voy Invitan al presidente De cada país ¿No? Para cada final Hay que ver si va a ir a Alberto No, no, no El gobierno dijo que no Dijo que no Dijo que no Ayer la presidenta de Croce estaba Si La vi, la vi La vi Pero igual Alberto Cuando venga la selección Va a ser un actor Va a ser un actor Igual hoy es un festejito Si, claro No fue nadie Cumpleañitos Alberto Tres años Cumpleañitos Está de cumple No se puede creer Yo te confieso Que lo vi el acto Si Diez minutos Si, si no No daba para más Pero no daba para más Realmente digo Las ausencias No fue nadie Te matan Estaba Estela De Carlotto Que habló un poquito Ahí le hablaba Estela Todo el tiempo Massa no fue tampoco No fue Massa No, era el gobernador No fue Cristina No fue Guado De Pedro De Pedro tampoco fue De Pedro Es un presidente solo ¿No? ¿Cómo puede ocurrir? Pero igual ¿Cómo se te ocurre Festejar Tres años de gobierno Es lo mismo que Esos chicos Que lamentablemente Cumplen el primero O el dos de enero Y los padres Le organizan un cumpleaños No va nadie Pero no los expongas así Están escuchando de Taquión Me mandan una encuesta De los tres años de Alberto Mirá que lindo ¿Qué dice? Economía 86% negativo Seguridad 84% negativo Educación 72% negativo Salud Es lo que mejor le va 63% negativo O sea La están rompiendo Gran gestión Gran gestión La de Alberto Pero realmente Porque además El sentido común Te dice Mirá Si organiza un acto Es porque la rompo Claro Claro No hagas nada Porque ya tenés acordado Que vas a llenar Totalmente Mirá que sorpresa Vino Macri al acto A felicitar Pero claro No fueron ni los turnos Lo tengo a la reta Me vino a dar la mano ¿Cómo puede ser? A Bullrich Te puedo poner El relato en italiano Que a mí me fascina Lo escuchaste Me vuelve Y tenés el brasileño también Me pone bien Me pone buen humor Escucha Escucha Dígame Messi Dígame Messi Messi Encora Messi Encora Messi Encora Messi En el pie de gallina Hermoso Tremendo Alvarez 3 a 0 Y práctica virtualmente Kiusa Kiusa ¿Qué es Kiusa? Virtualmente Kiusa Terminado Terminado ¿Qué es Kiusa? ¿Qué es Kiusa? ¿Qué es Kiusa? Para que no me marque a mí Para que no me marque a mí Es impresionante ¿Es brasileño? ¿Es Kiusa? ¿Es Kiusa? ¿Es Kiusa? Es impresionante Buena onda Muy buena onda Bueno El De Magichina El festejo de Pelé Claro El festejo de Pelé Lindo Lindo Pero claro Mostrando que los holandeses Eran los maleducados Por lo menos para mí Yo cuando veía Que lo insultaban a Messi Desde acá Algunos Cuando se contextualizó Quedó clarísimo Lo que le hicieron A los jugadores Antes de ir a patir al penal Yo no entendía Porque en la cancha Se vio todo Se veía a los holandeses Jodiendo Todo el tiempo Yo hay muchas cosas Que las vi después No las vi después Era muy molesto Los holandeses En la tele Se veían algunas cosas Pero después Se contó Una cosa inentendible A alguien como Van Ga Que realmente Obviamente son personalidades Es un provocador Provocador Digamos inútil Tenemos un hombre ya grande No, pero en la cancha Fueron los jugadores No fue Van Ga No, bueno Pero el transmitió No, pero Ignacio El transmite No, en la previa sí Pero digo Los jugadores Esos que le iban a prepotear Se le tienen que hacer cargo hecho Pero a Ignacio Tienen 30 años El técnico tiene responsabilidad Eso lo marca el técnico Totalmente Se supone que es la autoridad No, porque el técnico le dice Che, al segundo O estás provocando Te digo No, Ignacio No lo haces más eso Y un árbitro Argentina tenía un técnico Como San Paoli Que era un provocador Y estos jugadores No hacían eso tampoco En la derrota Pero obviamente Pero cuando lo hacen Podés decir Bueno, mira si lo hacen Yo voy con todo Ayer nos agarró al aire El partido A esta hora era el partido Sí, claro, claro Nos agarró este partido Y nos agarró Polonia Polonia y Los últimos dos Grandes transmisiones La historia Llamó a la rega Para decir que no puede Queda la transmisión Y cuando hicieron el gol ¿Qué pasó? Estábamos en el corte ¿Qué pasó? No, no, se gritaron los goles Se gritaron los goles Pasó dos veces Que tiramos el rotativo Y vino el gol Pero el relato La gente está pidiendo Que manden el rotativo El cuarto El grito de gol Que ha trascendido Es el de Ignacio Sí, 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 es un barra brava Está grabado No, no, es tremendo Sí, está grabado No, Nacho Tiene cábalas Todo Me da vergüenza Tiene muchas cábalas Se pone muy nervioso Es muy pro Ramón Díaz Es un tipo muy complicado Pido disculpas Totalmente Camiseta Camiseta de la selección argentina Ah, me parece Perfecto El viernes pasado Lo vimos acá Yo me puse un buzo En ese momento Me tuvo su primer gol Me obligó a estar todo el partido Con el buzo puesto Ah, bueno Alto cabulero Igual me parece bien Cada uno se queda en su lugar Ahora, tu equipo también tiene lo suyo Sí, sí Mi equipo Y, por ejemplo Farinela tiene la cábala de irse En mitad del primer tiempo Sí, termina el primer tiempo y se va Es una cábala Termina Ah, pará, pará Está Nacho Está Nacho, ¿verdad? A ver Se lo diga un poco ¡Uh! Es el Tano Pazman No lo puede creer Barra Es un barra ¡Vamos, mi amor! Se desconoce Porque él lo vio ¡Vamos! 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 Él lo vio Es buenísimo Los dos televisores Se pone colorado Se escucha Se pone colorado Hay uno que está 30 segundos antes Claro Todo lo necesitamos Pero él lo vio al principio Lo vio con delay A ver, a ver, a ver ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos! Es el Tano Pazman La radio tuvo que cambiar cuatro micrófonos Pues saturaron todo Rompió todos los condensadores Todo Lo banco a muerte Saltó la consola Todo Lo banco a muerte Lo notable de esta copa Si no te da pasión esto No te da pasión nada Después de la derrota Contra Arabia La obligó a Argentina A jugar Todas finales ¡Claro! Es cierto Le vino bien Messi estaba caliente Ayer lo dijo tres veces Hoy se partió con Arabia Saudita Ese partió con Arabia Saudita Le vino bien Le vino bien Mira Creo que uno de los De los que lo reconoció Fue de Paul Me parece Sí Que dijo Estábamos en una nube Sí, sí No, no Arrancó mal Arrancó mal Porque sabes que Mal planteado el partido Sí, sí Y además lo que Lo que más lo impactó a Argentina Fue estar perdiendo Claro Dijeron ¿Cómo estamos perdiendo? Y no supieron qué hacer Pero tal vez Esos son golpes necesarios ¿No? Mejor haber perdido ahí Y no después Y creo que psicológicamente Si volvemos a arrancar perdiendo Vamos a estar preparados Porque Hay un elemento de realidad Desde el punto de vista psicológico Y Jonathan Vos podés decir Para la tribu una serie Son todos rivales Si se podés decir Arabia Saudita Claro Con todo respeto Con todo respeto Mirá Marruecos Mirá Marruecos Le está costando a Francia Muchísimo Le está costando a Francia Se lo complicó Lo mismo pasó eso Bueno Marruecos No es medio una revelación No, absolutamente La primer país africano Llegaron a final Es la Increíble Un trabajo muy fuerte Muy bueno Muy bueno Bueno, qué arquerazo ¿Qué pasó? En lo violado Digamos Hay un trabajo de Marruecos Muy bueno Con jugadores técnicos europeos Que vienen trabajando Hace 8, 9, 10 años ¿Quién lo dijo? Bilardo Lo dijo hace 30 años El sábado bus con Nico Repeto Alguna vez lo pusimos Sí, sí, sí África, África, África Hay que mirar Juegan, juegan al fútbol Juegan al fútbol En Buenos Aires En Buenos Aires no se juega al fútbol En Brasil no se juega al fútbol En África juegan al fútbol En las ciudades En las ciudades En las ciudades Acá no se juega Ya en la calle no se juega al fútbol Ah, mirá, mirá Lo de Bilardo Dale, ver Yo creo que el futuro Lo dije en el 75 Cuando fuimos a jugar una copa a Mohamed A Marruecos Y dije Acá está el futuro del fútbol No está en Europa No está en Sudamérica ¿Por la habilidad o por el atletismo? No, porque la gente todavía juega Acá vos, por ejemplo, recorres Capital Federal Y no se juega al fútbol Claro Recorres el interior Y sí, en el centro del país Recorres Europa Por ejemplo, Italia En Roma Milán Firenze No se juega Recorres Vas a Alemania Múnich Colonia No hay, no hay lugar No hay cancha para 20 En África juegan en todos lados Entonces, África tiene países fuertes Fuertes, muy fuertes Como Camerún Nigeria Sudáfrica Marruecos Túnez Que juegan Y es bueno porque Tienen técnica Qué bárbaro Qué tipo brillante Y eso lo dijo hace cuántos años 20 Bueno, que era Otra Argentina Era otra vida No, no, no Qué tipo brillante Nos falta Escaloni me chapó, eh Nos falta gente viajada Sí Este tipo El Ardo Un hombre que viajó por todos lados Y aprendió Mira, hay varias cosas Que te muestra también Este ejemplo de la selección Que muestra el país Y Jonathan Salvo Corregime Corrígeme vos también Ignacio Porque se me puede escapar Salvo Armani Sí Todos juegan en equipos europeos Eh Estoy pensando Habrá algún otro Uno o dos De River Solo Armani Bueno, Tío Bueno, Tío Bormada Se fue de Vélez No, no, es verdad Tiene razón Es el único 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 Entre dos países subdesarrollado Y no entre una potencia y nosotros Totalmente Pero digo, también muestra Hay que equiparar El fútbol El fútbol muestra No, pero de verdad No, pero de verdad Tengo un ataque Esquema de ansiedad Le decís vos Es un esquema de ansiedad Tengo un esquema de ansiedad Y necesito que sea domingo A mí no me afecta Por suerte Yo estoy muy tranquila Yo también estoy tranquilo Sos del equipo de los ansiosos Ah, pero es como Nacho Alto, ansioso Yo es como que quiero y no quiero Porque sé que vamos a sufrir Y que termine todo Y que vuelve la vida real, ¿no? Bueno, también Igual próximos tres domingos Es la final Navidad y el año nuevo Tal vez eso es lo más duro Que vuelva a la realidad Está con todo, ¿no? Totalmente La realidad nunca se fue Nunca se fue Nunca se fue Pero bueno Ni siquiera en el mundial exitoso De la Argentina Se fue la realidad Bueno, me quedo escuchando Me quedo escuchando, Riga Avia Con tu transmisión Sí, me vas a tener que ayudar Perdón, me vas a tener que ayudar Va, en realidad No me vas a tener que ayudar Porque está muy difícil Para el domingo Pero viste que con toda esta movida De los bangladellíes Sí Yo hice una promesa Sí Te vas a ver No, no, no Con toda la gente de Rivadavia Con vos Con todo Se rapa Todo esto de pase Se depila todo Sí Voy a iniciar una colecta Sí Para traer a dos bangladellíes Termos A la Argentina Te banco mucho ¿Cómo termos? Así que te pido por favor Termos Fanáticos Claro Esto lo prometí Después el partido con Arabia Estábamos rotos ¿Con quién hay que hablar Con la embajada de Bangladesh? Con todo No sé Todo Hay que tirar todas las balas Posibles Abrimos una cuenta En una billetera virtual Le pedimos a todos los que nos están mirando por YouTube Quedan en 100 pesos 100 pesitos Claro Y ya cuando los bangladellíes te dicen No querido Nosotros vivimos mucho mejor Ahí nos vamos ni locos No, no Pero hay que traerlos acá al predio que la AFA posee en 6 Es el subdesarrollo Te van a decir Bueno Pero bueno Ayúdenme Yo lo prometí Si Argentina sale campeón Sonny va a pagar uno de los pasajes de los banglades Sonny paga uno Sonny paga uno Un aplauso para bien Vamos Sonny Grande Sonnyto El turista Un pasaje falta Un pasaje Si lo quiere donar alguien Un segundito Hablando de apuestas Sí Yo me fui Con Arabia Solita perdiendo Vos deberías volver ¿Qué te pasa? Estaba el audio Yo pedí que te laude ¿Qué audio de qué? Vos dijiste que si Argentina le ganaba a México Mirá Lejísimo Se ponía una pollera No ¿En serio? No creo haber prometido semejante barbaridad No lo tenés el audio, ¿no? Jueves o viernes Ay, qué lástima Vos lo dijiste La semana que viene si Argentina sale campeón Vengo un pollera y me depilo No, no tenés palabras En Radio Q No, no te crees Hay que ver el audio Si lo prometí Lo de depilar me limpio Está grabado Yo me acuerdo Vengo un pollera Vos dijiste pollera Si le ganábamos a México Mirá, no cumplió No, no cumplí Pero no se consigue Lo puede cumplir Viernes en la previa Escúchame, venís en Bermudas No vas a poder perder No es lo mismo Sí, es lo mismo Hay muchos lugares del mundo Donde los hombres usamos polleras Pero acá no Tengo que entrar a la radio en pollera Te traigo una escocesa, si querés Ahí está Bueno, una escocesa me tiento un poco Jonathan, quiero decirte una cosa Como Willy de los Simpsons Ahí está Perdón, perdón, perdón En verano quiero ser mujer Ah, esa es otra ¿Qué pasó? Esa es una definición muy fuerte que tiré Durante todo eso Eso no lo sabía Quiero ser mujer Te va a agarrar tú En verano Porque me gustaría usar vestido Te prestamos un vestido Bueno, pero socialmente No está aceptado usar vestido ¿Querés contar algo o no? No, no, nada Para mí eso en muy poco tiempo Va a cambiar Totalmente ¿Vos decís que los hombres Van a usar vestido? Sí, puede ser Puede ser Qué tremendo Un aplauso de Gabi Lo utilizan En otros países lo utilizan Quiero decirte que el día contra Polonia Digamos, causó furor Y una gran polémica El atuendo de Lucas Claro Porque había mucha gente Que insistía que estaba en calzoncillo No falta respeto No, es que es esa bermuda cortita Vino una bermuda allí Es polémica esa bermuda No deja nada En la imaginación Además está cortada Está cortada Sí, bueno, bueno Es la única que tengo Me tengo que comprar otra Le pido mil disculpas Bueno, pero si te pusiste eso ¿Por qué no te podés poner un vestido? Porque bermuda es una vestimenta de hombre Y la pollera es una vestimenta de mujer Y todavía no ha visto como un hombre Pero te pone la bermuda abajo Y el vestido arriba Tenemos jueves y viernes No, tenés que cumplirlo Hoy no la hagamos La promesa Porque falta mucho El viernes voy a hacer una promesa fuerte Para la semana que viene Pero todos vamos a hacer una promesa fuerte No, no, no Yo entrego por el pase mi dignidad Pero ustedes ya ganaron ¿Cómo entregás tu dignidad? Yo entrego y te voy a venir en pollera, Nelson Pero eso afecta tu dignidad ¿Qué te parece? Ah, amigo La dignidad robada Yo entro acá en pollera La gente me va a ver raro Por YouTube Ustedes me van a juzgar Todo peludo, además Soy feo Ganás dignidad porque cumplís tus promesas Ahí está, muy bien Tiene una chance De ahí al tener tu dignidad Yo te digo algo Yo tuve que cantar una canción de boca Mirá Con Feynman Ah, con Feynman Yo me acuerdo El peor día de mi vida No, pero si se quiere eso Es por algo malo Porque vos perdiste una apuesta Claro Cuando vos prometés por algo positivo Y no lo cumplís Es una maldición Es una maldición Es una maldición Voy a tener que poner en la polla Lo dice vos, no Opa, Nacho Sí, Nacho Sos muy cabulero Escuchame, te traes una falda Una falda Y ya estás, no se nota Como Willy Como Willy Como Willy de los Simpsons Totalmente Si gana Argentina Te teñís azul No, ni pedí ¿Por qué? Porque no me marres a mí Yo si sale campeón argentino Me teñío azul Opa, en vivo La vemos Pero grámenlo Después no, desaparecen los aves Pero olvídate, yo cumplo Yo tuve seis meses sin tomar Lucas, yo tengo la escocesa De cuando iba al colegio Y chocolate Segundito, segundito Miércoles, 14 de diciembre 17.35 horas ¿Qué decís, Nacho? Que si Argentina sale campeón del mundo Yo me tiño azul el pelo Te puedo tener que ir yo Todo, no Una mecha Una mecha ¿Vos con algún profesional? Como el digo ¿Color o todo? O el Tano, no sé El Luntano El lunes El lunes, sí Le decimos al Tano Vilfío A lo que venga y nos tiña Claro, claro Prometo Y después me ayudan a hacer la colecta Para traer los bachas En el pase Bueno, pero hay que cumplir Ya tenemos un pasaje de arpa Bueno, listo Vos ya tenés tu apuesta Yo la voy a hacer antes Que termine la semana El viernes El viernes El viernes El viernes Pero ya hizo la apuesta Que no la tiré a fuera Sí, pero ya caducó Pasó, pasó, pasó Ya está Pero por ahí vengo en polleri No tiene palabra Guarda con el judo Te vas a quedar en cinturón verde Si no cumplís La maldición no te cae sobre el fútbol Te cae sobre lo que más te gusta La maldición La maldición Yo te presto este vestido azul de luna Voy a parecer Daddy Brieva Cuando se pone vestido Homero Homero Te va a quedar bien Te va a quedar bien No sé de hombros Porque Ale es muy flaquita Claro Me va a quedar bien, mirá Sí, es un lindo modelo Yo me pongo el vestido Y vos desmoyes Jeannie y remera Y hacemos como Obvio Bueno, el viernes Dale, hacemos Cambio de story Está bañada, Elsa Chao, querido Gusto de verte Perdida, vete de vuelta ¿En qué se parece Una mañana lluviosa de domingo?